Hola, bienvenidos a nuestro canal, hoy hablaremos del capítulo 415 de la segunda temporada de la telenovela turca Yusuf, una promesa de amor, comencemos. El capítulo de hoy comienza con Canan, ella se siente muy atemorizada luego de escuchar toda la conversación de Seher con Fikret en el capítulo anterior y se dice, Seher se vengará de mí, mientras pensaba que ella era una victoria fácil me tendió una trampa, todo lo que hice será revelado, maldita sea. Justo en ese momento Seher le dice a Fikret, las grabaciones están conmigo en un lugar seguro, Canan se dice, es decir que las tienes en tu bolso, de una u otra forma tengo que destruir esas grabaciones, de lo contrario será mi final. Fikret le responde a Seher, ten mucho cuidado, no deberían estar en las manos de nadie, con ellas demostrarás tu inocencia. Por otra parte, Du Yu invita a cenar a Ali a un restaurante nuevo que abrieron en la playa, ya que no ha tenido oportunidad de confesarle sus sentimientos y está decidida a confesarlos esa misma noche en el lugar especial. Ali acepta muy sorprendido por la invitación repentina de Du Yu y se dice, desde el día que regresé Du Yu está actuando raro, es como si tus ojos se vieran diferentes a los de antes, tal vez se hará realidad oí lo que no tuve el valor de imaginar. Ali se queda mirando dulcemente a Du Yu y ella no puede evitar sentirse muy nerviosa. Minutos después, Suhal y Canan salen a despedir a Yaman, quien se va para el hospital a hacerse los últimos exámenes en compañía de Jenger para comprobar que la cirugía salió bien. Canan le dice a Yaman, hijo mío, vuelve a nosotros con buenas noticias, rezaré por ti. Suhal también le dice, espero que tus resultados sean buenos y podamos dejar atrás estos días tan dolorosos. Nunca olvides que pase lo que pase, estamos contigo. Yaman se los agradece y se va con Jenger en su auto. Seher se queda mirando a Canan y se dice llena de ira. Solo quedan horas para que Yaman sepa toda la verdad y tendrás lo que mereces. Al llegar al hospital, Yaman le dice a Jenger, esta enfermedad no solo se llevó mi hígado, mi corazón también, ya nunca podré ser el mismo Yaman. Jenger solo lo mira y guarda silencio. Yaman saca el símbolo de infinito y se lo indica a Jenger mientras le dice, ella se quería quedar con esto, sacó esto del fuego, pero ¿por qué? ¿Por qué todavía quiere que se quede una parte de nosotros? Me gustaría tener una explicación diferente para todo. Desearía que ella siga siendo la misma mujer en la que confié, creí, amé, pero no lo es. Ella nos quemó y se fue, ya no hay infinito, solo quedó un gran vacío. Jenger le responde, tienes razón en todo lo que dices y piensas, pero uno no puede resolver todos los problemas al mismo tiempo. Ahora solo concéntrate en estar bien. Lo más importante para ti ahora es superar esta enfermedad. En la mansión, Yusuf está jugando con Jenger en su habitación y de repente llega Ziya y los invita al jardín a plantar flores. Lo que Jenger no sabe es que detrás de la idea de Jenger está Kanan, quien está buscando una oportunidad para que Jenger suelte su bolso. Ziya convence a Jenger y se van todos juntos para el jardín y Jenger olvida su bolso encima de la cama de Yusuf. Kanan rápidamente entra a la habitación de Yusuf y revisa el bolso de Jenger tratando de encontrar las grabaciones hasta que las encuentra. Kanan reproduce las grabaciones donde ella le ordenaba a Jenger que privara de su amor. Cuidado y misericordia, a Yaman, a cambio del trasplante del hígado. Kanan se dice muy indignada. Esta maldita chica grabó todo. Ella planeó esto detrás de mí. Es una ilusa. Pensó que podría tener una oportunidad contra mí y probar su inocencia. Al mismo tiempo, Yusuf planta una flor y Ziya le dice a Ziya. Estoy tan feliz de que estés aquí. Yo sabía que volverías. Yaman también se está recuperando y volveremos a ser felices como antes. Todo está volviendo a la normalidad ahora. Al fin estaremos en paz. Jenger le responde. Espero que así sea. Hiciste bien en convocarme aquí. Me siento mucho mejor ahora. Ziya le responde. Mi madre fue quien me propuso la idea. Ella me dijo. Llámala aquí. Le encantarán las flores. Fue idea de ella. Jenger se pone muy nerviosa y regresa rápidamente a la habitación de Yusuf por su bolso, ya que teme de las intenciones de Kanan. Ziya revisa su bolso y se da cuenta que Kanan ha tomado las grabaciones. Ella se va llena de ira para la habitación de Kanan y le dice. ¿Qué crees que hiciste? Kanan le responde. Te estaba esperando, demonio astuto. ¿Acaso estás buscando las grabaciones que tenías escondidas? Desafortunadamente para ti se han destruido. Tu plan ha fallado. Pero debo confesarte que eres más inteligente de lo que pensaba. Entonces, mientras llorabas por Yaman, cavabas mi tumba a mis espaldas. Eres inteligente, pero no más que yo. Ziya le responde. No necesito esas grabaciones. Iré y le contaré todo. Una vez que vea que Yaman está bien y no necesita más tu ayuda, le diré toda la verdad. Él está buscando una razón sensata para las cosas que hice. Me creerá. Estoy segura. Kanan le responde. Eres una extraña hora para él. Una mentirosa que lo traicionó. ¿Crees que te escuchará? Viste su ira. Pobre de ti. ¿Sigues pensando que eres insustituible? No te engañes. Él no te creerá. Sejer le contesta. Pase lo que pase, no me callaré. Pagarás por las cosas que hiciste. Ahora dame mi teléfono. Kanan le responde. Lo destruí. Creí que no te detendrías. Ahora no esperes que Yaman te compre otro. La luna de miel ya se acabó. Sejer se va de la habitación de Kanan, muy indignada, y justo en ese momento Sujal entra a la habitación y le dice a Kanan. Una vez más has vuelto del filo de un cuchillo otra vez. Kanan le responde. El peligro aún no ha pasado. Esa pequeña basura me molestó. El dinero que Yaman me envió estará en mi cuenta bancaria hoy. Incluso si dejo esta casa, tengo que mantener a Yaman en mis manos. Es por eso que debo encontrar otra manera de silenciar a Sejer permanentemente. Nunca deberá decirle nada a Yaman. Kanan le envía un mensaje de texto a Fikret desde el celular de Sejer que dice Por favor, tengo mucho miedo. Yaman está fuera de control. Él se enojó. Me va a matar. Fikret se preocupa mucho por Sejer y se va rápidamente para la mansión. Entretanto, Kanan sigue a Sejer al depósito y le pone un trapo en la nariz con la intención de que Sejer se desmaye. Sejer cae al piso y Kanan la deja encerrada en el depósito mientras se dice. Estos días oscuros no han terminado. Cuando despiertes encontrarás un día fatal. El capítulo termina con Fikret. Él llega a la mansión y Kanan distrae a los guardias para dejarlo entrar. Fikret le dice muy molesto. Todo es tu culpa. Usted es responsable de todo lo que pasó. Kanan le responde fingiendo estar muy preocupada por Sejer. No hablemos de esto ahora, por favor. Ve y salva a la chica. Fikret le pregunta. ¿Dónde está ella? Me la voy a llevar. Toda su familia está loca. Kanan le contesta. Tienes razón de hablar así, pero date prisa. Llévatela lejos de aquí. Hice cosas malas, lo acepto, pero no me esperaba esto aquí. Yaman la golpeó y la encerró en el depósito y él apuntó su arma a su cabeza. La pobre chica se desmayó. Tal vez yo también sea un monstruo, pero no quiero causar la muerte de nadie. Llévatela antes de que llegue Yaman. Sálvala, date prisa. Fikret le responde. Está bien, pero ¿dónde está? Kanan lo invita a seguir y lo lleva hasta el depósito donde está Sejer. Fikret se llena de temor al ver a Sejer tirada en el piso inconsciente y corre a auxiliarla lleno de pánico. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ni un solo detalle de esta intrigante historia. Gracias por preferirnos.